Este fin de semana el candidato por Alianza País comenzó su periplo electoral visitando la provincia de Carchi, por donde se desplazó al Mercado Central y el barrio Comité del Pueblo Alfredo Cárdenas. Moreno en su breve discurso que dio a varios simpatizantes y candidatos a la asamblea que lo acompañaron, se comprometió con sus seguidores con la creación del Banco del Pueblo y recuperar la misión Manuel Espejo. La misión continúa, ya no es únicamente las personas con discapacidad que también lo son, ahora es todo el Ecuador, la patria entera es una misión, los viejecitos, los pobres, la gente sin empleo, los jóvenes que necesitan estudiar, los jóvenes que quieren emprender, los niños, los niños de los cuales hay que erradicar la desnutrición infantil. Mientras que el domingo el candidato recorría Tulcán con su característico Jeep, se refirió a la propuesta del otro aspirante finalista a quien solo se refirió como banquero. Moreno calificó una novelería a la iniciativa de lazo de eliminar 14 impuestos para reactivar la economía, atrayendo inversión privada. Si es que eliminamos todos los impuestos va a haber trabajo, sí y no, porque si es que se eliminan los impuestos que dice el banquero habría que echar a la calle a 220 mil personas. El postulante de Alianza País volvió a ofrecer la construcción de 325 mil viviendas sin intereses como otros beneficios en el sector de la educación y salud gratuita.